Hace algunos años a nadie se nos ocurría que había que reciclar en casa. Hoy parece que es algo que tenemos muy interiorizado, o quizá no. Bueno, vamos a preguntar cómo se nos da esto del reciclaje a los vecinos de Madrid. Sí, sí reciclamos, sí. Sí. Yo desde luego sí. No, es que lo haga muy bien, muy bien a lo mejor, porque tampoco, porque es difícil, pero vamos, sí. Sí, sí reciclo, sí reciclamos. ¿Por qué? Porque es necesario, hay que reciclar. ¿Cómo recicla? Cuéntame. Lo que puedo, lo que puedo y en los contenidos que hay, porque no hay mucho. Pero bueno, procuro separar la mayoría de las cosas. ¿Y cómo se organiza en casa para reciclar? ¿Tiene el típico cubo partido, poner las botellas en el suelo, en las quinitas? En la bolsa, en la bolsa, lo voy echando en bolsa. Tenemos bolsas diferentes para cada cosa. Tengo un cubo y aparte en otra bolsa he hecho otras cosas. Y al llegar a los contenedores, pues las voy separando y echando en los contenedores. Aquí el plástico, ahí el cristal y así. Tres bolsas tengo. Sí, amarillo, verde, sí, separado. Tienen un cubo para cada cosa. ¿Y luego saben dónde echar cada bolsa? Sí. Yo sí. Sí, de todo modo como está escrito. Demuéstramelo. Por ejemplo, los bricks, los plásticos, ¿dónde van? Amarillo. Los plásticos. Plásticos, envases y bricos. Pues a un amarillo. Sí, en el amarillo. ¿El cartón? El cartón, pues al del papel, ¿a dónde va a ir? ¿Y los vidrios? Los vidrios son los verdes. En el verde. La botella va en el verde. ¿Y el cristal? El cristal. El cristal... Yo lo he hecho todo en el mismo sitio. Yo siempre casi veo los mismos, ¿no? En el vidrio y el cristal. Pues es que el vidrio y el cristal los tienen que mezclar. ¿Usted lo sabía? No. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque el vidrio sí que se puede reciclar y el cristal no es reciclable. Se degrada por sí solo. ¿Qué le parece? Muy bien. Es un misterio esto el reciclaje. Depende de otra cosa nueva. Pero bueno, me gusta que se aplique el reciclaje. Me alegro. Muchas gracias. No, no, no.